En 2009 en Medellín se hablaba de la presencia de 3.300 habitantes de calle y ahora el informe preliminar de un estudio contratado por la Alcaldía de Medellín a la Universidad de Antioquia habla de 3.500, es decir que en cinco años 200 personas más pasaron a vivir en esas condiciones. La explicación que dan las autoridades es que muchos permanecían ocultos en las denominadas ollas de vicio, pero tras la intervención ordenada por el presidente Santos salieron de allí y se hicieron más visibles. Estamos dando 24 horas del día con ocho móviles por toda la ciudad haciendo intervenciones permanentes y vamos a seguir haciéndolo hasta que el problema se intervenga de manera integral. Desde entonces en Medellín unos 400 habitantes de calle han permanecido en la glorietad de la minorista, pero luego se tomaron la oreja de la regional y hace pocos días las autoridades los desalojaron del corredor del río Medellín, en el mismo sector. En esa ocasión, en la noche, varios habitantes de calle, al parecer, en un intento por retomar una de las ollas de vicio en la avenida de Greif, se enfrentaron con el Esmad. Un uniformado resultó herido y 60 habitantes de calle fueron conducidos.